Si hacemos del reciclaje un hábito, cuidamos el ambiente. Se reduce la contaminación de ríos y mares. Se crean puestos de trabajo porque se necesita personal para el tratamiento de los residuos. Ahorramos recursos naturales al no tener que utilizar materia prima para obtener productos. Se consume menos energía y menos agua para generar un producto a partir de material reciclado. ¡Apúntese a reciclar!